No colaborando con el régimen, no prestándonos para que nos ponen un fusil y nosotros, mira, andar tirando tiros y artillando buses a favor de un régimen. Que eso no es luchar por tu libertad. El régimen que se hunda en lo que se metió. Se hundan solos en su mierda. Nosotros como pueblo, no podemos hundirnos con ellos. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos y ellos han sido nuestros opresores por 63 años. Y siempre se han disfrazado en su fachada de buena cebolla para el condimento. Y de cebolla no tiene nada, ni condimentar. Vaya, ni para cebolla fermentar sirven. No sirven para nada. No sirven para nada. Que ya está más que demostrado. No son capaces ni de decirle a ustedes la verdad. Ni de hablar un discurso conciso, claro, real. En estos tiempos. Que se sabe todo. Que saben que el pueblo no es ignorante porque está en las redes sociales. ¿Y qué van a decir? Que lo que está pasando en Ucrania es lo que es fake news. No, por ahí hay un tipo. Bueno, oye. No, tranquilo. La misma sanción que le metieron a Rusia afecta a la dictadura cubana. Si es su aliado. Es su aliado. Rusia es el que provee a Cuba de armamento. Es el único que le da préstamo. Sí, por el interés que le da préstamo. Porque Cuba le da su territorio para mantener sus adictos allí. ¿Qué vamos a decir? Vamos a creer ciegamente que los rusitos que van a Cuba que son turistas. Puede que sean 15 turistas y los demás. No vayan con mi inteligencia. Porque tú lo ves en Baradero, pero después tú no sabes dónde van. En los callos te pueden decir allí tú no sabes lo que están haciendo. Porque acuérdate que eso tiene su personal que trabaja allí. Personal confiable. ¿Viste? Que no hablan a gente que van a estar callados. Y los artistas, tú sabes, ellos llegan y con las mismas duermen afuera. Porque no pueden ni hablar con ellos. Están tranquilos, señores. Aquí no vamos a vivir engañados. Nosotros sí no podemos colaborar con el régimen. En nada. Nosotros, a quien tenemos que ayudar es a nuestros paisanos. Al pueblo. Y a los militares que están con la dictadura. Cuidado. que lo están haciendo. si se oponen con la dictadura lo van a hacer muy mal. Miren al pueblo cubano. No miren al partido comunista. Miren al pueblo. Miren a su familia. Miren la cara a sus hijos. Miren los ojos. Miren a su hijo. Y miren a su hijo. Miren a su hijo. Tienen deseo de morirse. De hambre y de miseria. Y de entrar en una guerra innecesaria. Porque ustedes quieran entrar. Oprimir al pueblo. Porque ustedes. Porque Canelis y la familia Castro quieran mantener. Y Putin le den la gana de mantener su hegemonía. Y pisarnos nosotros también como pueblo. No. No. Porque nosotros como pueblo cubano hemos sido bastante humillados por la dictadura. Bastante humillados. Y eso no es mentira. Ni es sembrar cizaña. Ni guardar rencores. Que eso es la pura verdad. Ahora nosotros tenemos que luchar por nuestra libertad. De la misma forma que está haciendo el pueblo de Ucrania. Con valor. Ucrania tiene su ayuda. Nosotros tenemos la nosotros. Nuestra propia ayuda. Porque Ucrania tiene naciones que la pueden ayudar. Nosotros tenemos que demostrar que también se nos puede ayudar también. Y el momento. Bueno, ya los cubanos ya estamos demostrando. Con los paisanos que están en Ucrania también dando su vida. Porque hay cubanos en Ucrania que están dando su vida al lado de los ciudadanos de Ucrania. Y eso no podemos olvidarnos. Y sin embargo, Cuba ahora fue que dijo bueno, el canciller cubano, no Cuba, el canciller Bruno, el que dice que es canciller. La jicotea a Bruno. Ahora fue que dijeron ellos vamos a tratar de resolver las palabras, la vigilancia en un diálogo de paz para que haya un adulto con Putin. si Putin tiene el mismo discurso de Hitler. Cuando Hitler era el primer canciller de la Reichstag de Alemania. aquí cada país puede vivir tranquilo. ¿Dónde está? No hay problema. No se puede vivir tranquilo, dedicarse a industrializarse, que tiene su espacio para hacer lo que quiera allí, dedicarse a su pueblo y dejar a la demás en república, tranquila. y cada cual que viva su paz y su tranquilidad. Pero todavía están la gente en esa que yo, que yo soy de tal día, que yo soy de la otra. Y que ahora se inventan que fascistas, que es lo que es. Entonces cuando usted, ah, pero otra cosa quiero que nosotros entiendamos también. Cuando nosotros empezamos a abrir la boca y se nos dio el bateo, ¿tú sabes por qué no nos ayudaron? Porque no seguimos como los ucranianos. Porque si nosotros hubiésemos seguido, porque ya la dictadura desde el primer momento que el pueblo salió en Cuba, la dictadura ha montado su carácter y siempre ha montado su carácter. Esta vez con mucha más ferocidad. Pero si hubiésemos seguido, el mundo entero se hubiese levantado en contra de Canel y del Partido Comunista. a esta altura. A esta altura hemos tenido bastante cambio. Y ya todos esos jóvenes estuvieran libres en la calle hace rato y ya todos estuvieran tranquilos y nadie se estuviera metiendo porque en definitiva es nuestra integridad y nosotros tenemos el derecho a elegir a quién no gobierne. No que nadie se nos imponga porque aquí nadie es obligado. Que es lo que Canel y el Partido Comunista y toda esa gente creen que es obligado que ellos tienen que estar ahí. Y no es así. Porque hasta cuándo ya? Hasta cuándo? No, y otras cositas que andan por ahí que me enteré, que están de risa. De risa, pero como no hay momento de risa. ¡Gracias!